¡Pedigüeyo! ¡Que eres un pedigüeyo! Queridos, por favor, escenas los compañeros. Bueno, bueno, ya empezó. Hola, buenos días, perdonad el barullo y todo esto. Se trata de presentar una cosa que nos hace completamente felices, al menos a tres personas de las que estamos aquí. Este joven que está aquí, este otro joven que está aquí y yo. Vimos hace ya unos años en la extraña obtecación de querer llevar a Valle Inclana a la pantalla. Se unió al proyecto Juan Gona, ejemplar productor, y entre los cuatro hemos conseguido seducir, creo, a Televisión Española para conseguir que nos ayude en la aventura de llevar adelante este hermoso proyecto. Se trata de las tres maravillosas obras de teatro de Valle Inclana, Martes de Carnaval, La Hija del Capitán, Las Galas del Difunto y Los Coros de Don Friolena. El proyecto es hermoso, ambicioso, tiene muchas cosas que explicar. Yo creo que no debo explicaros mucho, sino que debo repartirlo entre todos. Pero sobre todo, a mí lo que más me parece importante es la implicación de la nueva Televisión Española en esta aventura. Si esta aventura se prolonga, si este tipo de trabajo continúa hacia adelante, yo creo que se ha abierto una importante brecha en el lenguaje cinematográfico, o en la cultura española, digamos, audiovisual. No digo solamente por esto, sino por la vía de penetración que puede suponer esto. Pero, como está aquí David Martínez, pues es el mucho más indicado que yo para contar. Bueno, muchísimas gracias José Luis. Efectivamente, para nosotros es un honor el estar en esta producción. Yo creo que ha sido una tradición de siempre, Televisión Española, estar en producciones de calidad y el acercar los grandes clásicos del teatro al gran público. Para nosotros, como Televisión de Todos, de verdad, la propiedad de todos, es más que un honor, que lo es, es un deber. Yo, la verdad, es que tengo poco más que decir. Y seguramente Juan Luis Galeardo tendrá muchas cosas que contaros. Os paso conmigo. Bueno, muchas gracias. Y tu prudencia y tu humildad augura un futuro en la televisión pública grande. Parco en palabras. Y generoso en lo económico y en el esfuerzo de despachos y de horarios grandes por el bien común. Muchas gracias, David. Y las esperanzas están puestas en ti, en el equipo joven que va a gestionar la televisión pública. Juan Diego, un actor de la televisión pública. Cuando yo empecé desde la escuela de cine, ya Juan Diego era un actor que en la televisión pública, en Paseo de La Habana, interpretaba una joven estrella de la televisión pública, junto a una insigne actriz, María Fernanda, ladrón de Guevara, y era la envidia de algunos jóvenes que empezábamos entonces, Juan Diego y yo somos actores que hemos fraguado nuestra carrera en la televisión pública. Pilar Bardén, insigne actriz, que además soporta un apellido maravilloso de tradición, y Adriana Ozores, qué decir de las dos, también han tenido una trayectoria en lo público. Antonio de Chen, después de sus varias estancias en la cárcel, él también ha soportado lo público, puesto que su estancia en la cárcel ha servido para sus reflexiones variadas. Me permito esta broma porque es también un actor, como todos los que estamos aquí, pensamos que lo público sustenta el factor corrector de las tendencias, seguramente, a veces, necesarias y equívocas de una sociedad. Sin una televisión pública fuerte, sin una educación pública fuerte, sin una sanidad pública fuerte, un país realmente no puede prosperar. Por eso, nosotros, de cualquier manera, apostamos por esa televisión nueva, pública, y en estos grandes relatos de Valle Inclán, creemos que está el inicio de esa esperanza. Le paso la palabra a Juan Diego y al resto de los compañeros. Bueno, yo solamente decirte, Juan Luis, que es muy ponderado lo que has dicho, que te lo agradezco una barbaridad, y sobre todo que me gusta tenerte y teneros en este proyecto, a los que están en esta mesa, y sobre todo a los que faltan. Tenéis ahí los nombres de Tou, Paco Tou, Pei Pong, bueno, sería interminable el número de Sebastián Garo, que lo tenemos aquí. Bueno, impresionante el que de pronto te dice, quiero hacer a Valle Inclán en televisión, y de pronto 140 actores, de arriba a abajo, desde el protagonista, al que tiene una frase, han dicho, yo, yo quiero estar en este proyecto. Yo creo que esto es lo más importante de destacar, de destacar las ansias que esta profesión tiene, de estar involucrado en proyectos de envergadura y en proyectos de importancia histórica. Pues yo pienso que será ya, si la cosa no lo remedia, la única vez que Valle Inclán quede en los anales de la cinematografía, gracias a televisión. Agradecer a los compañeros que no están aquí, el que estén con nosotros en esta hermosa aventura. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente decir que estoy también muy ilusionada, evidentemente, aunque no me haya incluido en el grupo, el director, pero aunque es ilusionante estar en un proyecto magnífico, hacer Valle Inclán es un lujo para cualquier actor, y trabajar con Pepe también es un lujo y una cosa muy agradable, y muy distendida porque tiene muchísimo sentido del humor. Así que, compaginando el sentido del humor del señor director con las horas de trabajo y con el buen texto de Valle Inclán, esperamos hacer un buenísimo producto para la televisión pública, que es la televisión de todos, y la que debe educar al espectador para ver y que pida y exija programas de calidad. Nada más. Os paso con Julio Diamante, que es un gran director de cine, que en este momento nos va a tener de actor. Bueno, la verdad es que me hubiera hecho felicísimo hacer... ¡Qué envidia le tengo a José Luis García Sánchez! Porque realmente es envidiable, porque son tres obras maravillosas que recogidas en esa unidad de martes de carnaval, pues realmente es algo que a cualquier director le haría absolutamente feliz. Pero, ya que no estoy de director de este evento súper maravilloso, pues al menos me alegro muchísimo de hacer un papel en el cual José Luis me ha designado como don estrafalario. Y he descubierto que realmente, pues soy verdaderamente estrafalario, ¿no? Así que me encuentro conmigo mismo aquí, realizado y feliz. Pues nada, muchas gracias y espero que realmente, pues, esto quede a la altura de don Vallinclán, que es lo más grande que parió este país. Adriana. Sí, sí, yo... La verdad es que yo no había hecho nunca Vallinclán y el otro día se lo comenté a Juan, ¿no? Yo creo que para un actor es... Bueno, es un regalo. Le di las gracias porque... Bueno, le di las gracias a él y a José Luis porque no siempre tenemos la oportunidad de poder sacar de nuestra alma y poder decir con nuestra boca algo tan bonito. Y es un regalo para nosotros. Entiendo que todos los compañeros hayan querido hacer este trabajo, aunque sea una sesión o que sea lo que sea, porque realmente no tiene nada que ver con nada. Y hoy en día no tenemos la oportunidad de poder decir textos con esta hermosura. Entonces, bueno, pues, eso que... Muchas gracias y que es un regalo para nosotros. Gracias. Nada, lo mismo que acaba de decir Adriana. Es decir, la carrera de actor es una carrera de fondo donde hay que aceptar muchas veces auténticas cosas con las que tú solamente comes, te alimentas. Pero en este caso yo lo que siento es una profunda gratitud porque no es que me vaya a reconciliar con la carrera de actor, sino que me voy a reconciliar conmigo mismo. De alguna manera me parece que aquí nos vamos a divertirnos. Nos estamos divirtiendo. Eso que pretenden de que aprenda el público creo que estamos aprendiendo nosotros. Y, bueno, solamente hay que ver el paisanaje que se reúne en esta mesa, el paisanaje que falta, como ha dicho Juan, para ver que estamos... Porque en el fondo nosotros lo que somos somos chamanes. Lo que hacemos es transmitir las grandes palabras de los grandes autores. Y siempre estamos buscando eso. Y muchísimas veces tenemos que hacer guiones que de alguna manera todo lo que nos enseñan es lo que está oculto. Y con Bajinclan solamente con deletrearlo y paladearlo, ahí ya lo tenemos. Y os voy a presentar pues al descubrimiento, al descubrimiento de este proyecto. A Lara Krube, una chica que dará mucho que hablar. Ya lo está dando. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy la que menos experiencia tiene de aquí. Casi nada. Y en realidad lo único que puedo decir es que agradezco que se me haya dado esta oportunidad y que soy la mujer más feliz del mundo por trabajar con estas personas, con este director, haciendo este proyecto, este autor. O sea, el mejor regalo que se me podía conceder era este y poco más. Me voy a permitir decir algo con respecto a Lara. Se vino a unas pruebas con Juan Diego y conmigo. Las pruebas son horribles todas. Ella tenía una secuencia que desarrollar donde tenía que dominar profundamente a los dos personajes que interpretamos Juan Diego y yo. Lo hizo con tal autoridad, con tal rotundidad, con tal fuerza, que cuando salimos de la oficina nos miramos Juan Diego, José Luis y yo y no hubo nada que decir. Nos quedamos impresionados de la fuerza de la preparación de esta joven, pero ya veteranísima actriz, hija de actriz, hija de un padre alemán que vino como payaso a desarrollar su trabajo a España y que murió tempranamente, pero que ya es una veterana en sabiduría. Ella es Lara. Una revelación. Podría cerrar el acto unos cantares de un hombre que pudo desarrollar su vida en el flamenco, Julio Diamante, y que, de alguna manera, él nos privó de su talento como flamenco. Pero si ustedes están aburridos, este hombre, no sé si estás inspirado o no. Juan Luis, Cielo, es que quizá tengan alguna preguntita. Vamos primero... Ah, digo, por si estaban aburridos, pero si no pregunten y si no, entre fuerte y flojo, Julio Diamante os va a dar unas cantillas. Pero bueno, vayan preguntando, vayan, vayan. Si queréis, os paso el micro. Sí, aquí nuestros compañeros estábamos preguntándonos si Televisión Española está dispuesta en esta nueva etapa a fomentar proyectos como de esta envergadura. Si están sus planes hacerlo de una manera próxima. Y si esto entra en la cuota cinematográfica. Pues, respecto a la primera pregunta, estamos ahora mismo en un proceso de debate interno de qué es lo que va a hacer Televisión Española, desde luego, como sin querer oficialmente decir nada, porque pronto todavía sí puedo avanzar que evidentemente sí, Televisión Española lo que quiere es asumir la responsabilidad de lo que decía antes Pilar, de ser la televisión de todos los españoles. Esto es una responsabilidad que tenemos que asumir todos los que trabajamos en ella y que nos poca. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos a la hora de salir a la calle después de nuestras decisiones de aquello que hemos hecho. En este sentido, y no quiero ser demasiado retórico, sí que vamos a hacer producciones, obviamente, de calidad, sí que vamos a apostar por nuevas formas de narrar, por películas experimentales, por así decirlo. Las películas experimentales son como el laboratorio del cine y sí que, evidentemente, tenemos que asumir compromisos de televisión pública como es este, que es, yo creo, que tiene sus precedentes en lo que hemos hecho durante muchos años de Estudio 1, que es llevar ni más ni menos que el teatro, que es una forma de arte que está muy lejos de mucha gente o es poco asequible para mucha gente llevar una pequeña pantalla que es el hogar de todos. Respecto a la segunda pregunta, sinceramente, no lo sé. No lo sé porque esto es una cuestión que ataña a la asesoría jurídica y, en fin, no desconozco si esto sería imputable conforme a la nueva ley o no. Lo siento. Sí, sí. Sí, entra dentro del 5% de la aportación de Televisión Española a la ciudad. Gracias, Juan. Nada, nada. Juan Gona es el productor, el responsable por parte de fuera de Televisión Española. Sí, a mí me gustaría preguntar a cualquiera pero supongo que toca a José Luis. El hoja que nos han dado dice que la historia parte de un grupo de teatro que representa las obras de la Yinclan. A mí me gustaría saber qué estructura le habéis dado, es decir, si la obra va una por capítulo y va toda seguida o si habéis jugado pues como hiciste en la corte de Faraón por ejemplo con mezclar las dos historias, es decir, un poco qué estructura le habéis dado a los guiones. Sí, el origen de estas tres películas era una sola película. Todo lo que diga yo ahora naturalmente aleteará por aquí si hay algo de talento, el talento de Rafael Azcona que es el responsable y autor de la adaptación. Sin tocar a Valle Inclán, sin tocarle excesivamente nada más que para clarificar con algunas palabras, algunos vocablos, se ha pretendido crear un marco histórico distinto para cada una de las tres películas a partir de que Televisión Española nos hizo la oferta de en vez de hacer una sola película hacer tres. Está claro que haciendo una sola película hay unos personajes que conducen muy claramente la estética que son Don Manolito y Don Estrafalario de los cuernos de Don Friolera. Si recordáis los cuernos de Don Friolera es en una feria de un pueblo dos especies de personajes disparatados un poco trasunto de dos personajes del 98 Don Manolito y Don Estrafalario van comentando por la feria lo que van viendo y entran en un pequeño tablado de feria en una pequeña caseta en la que se representan los cuernos de Don Friolera. Entonces nos hemos permitido el atrevimiento de eso esos dos personajes Don Manolito y Don Estrafalario que lo interpretan y creo que estupendamente Julio Diamante y Jesús Franco el mitológico Jesús Franco Jess Frank interpretan estos dos personajes que en los cuernos de Don Friolera están en una feria y entran en una caseta en las galas del difunto entran en una lectura en el Ateneo lectura que lleva a cabo una compañía una pequeña compañía que queremos de alguna manera que sea un recuerdo de aquellas entrañables compañías intelectuales de teatro por poner un ejemplo el Cátaro Roto o similares que en los años de la República y la Prerrepública trataron de hacer que el teatro español fuera hacia arriba y en la tercera La Hija del Capitán que es esta que estamos rodando aquí de lo que se trata es del rodaje de una película con un texto de Don Ramón del Valle Inclán que Don Manrito y Don Estrafonario van a escuden al rodaje toda esta peripecia de alguna manera se podría articular en una sola estructura partida en tres trozos supongo que no habéis entendido nada porque yo según lo estaba explicando me he liado completamente pero sí que es tiene un marco histórico en el que se presentan por separado las tres películas pero en cualquier momento se pueden unir pero las películas las tiene clarísimo es que es muy difícil de explicar una vez me hicieron una entrevista con unos chicos de Alcalá de Henares y dije no a ver si tienes un rato y tal y dije bueno bueno y dice no va a ser un poquito larga y dije no hombre pues vale pregunta y me dijeron ¿qué es para ti el ente? y dije joder si empezamos así entonces me habéis hecho una pregunta que la estructura era un poco lo más difícil pero he tratado de salir del paso como he podido ¿hay alguna otra pregunta? sí trabajar con dirigir a Julio Diamante y a Jesús Franco ¿cómo ha sido? ¿cómo encajan con el resto del equipo y qué peculiaridades tienen como personas no sé como personajes? estando Fernando Fernández Gómez delicado de salud era difícil encontrar un personaje alguien que cuando hablase no fuera un personaje sino que fuera un híbrido fuera un alguien que hablase desde la cultura alguien que no fuera exactamente que no se lo creyera lo que está diciendo del todo que sonase a eso pero no va a explicar Julio Diamante mucho lo otro bueno así como a traición pues Juan Luis me ha obligado a apuntar un cantecito entonces a mí así sobre la marcha se me ha recordado un cante que que no le va demasiado mal vamos yo creo que le va muy bien a don Ramón del Valle Inclán y que dice cuando se muere algún pobre que triste que va el entierro y cuando se muere un rico y cuando se muere un rico va la música y el clero ay cuando se muere un pobre que soleó que va el entierro dale dale la valencia y la tocar madera con la petenera ya comprendéis ya comprendéis por qué hace el papel Julio Diamante no hace falta justificar más ¿no? ya no hay más petera ya no y una más no no ven 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 de cualquier manera intentando subrayar la pregunta anterior las tres películas tienen una unidad perfectamente divisible y perfectamente son unidas no solamente por don Manolito y don Estrafalario sino por la compañía de cómicos o sea si el trabajo no sale bien será una gran película que tendrá un tiempo de dos horas y diez minutos porque habrá esa unidad que permita la narración de dos horas y diez y si nos sale mucho mejor tendremos tres películas con una narración de una hora y veinte cada película porque tiene planteamiento nudo y desenlace cada película por sí misma digo para que quede claro que ahora estamos en lo que se llama la prueba y la cata del producto que luego cuando se termine la propia televisión y nosotros le daremos buena buena cuenta y que además de todo eso los personajes del esperpento no son ni más ni menos que algo muy comprensible que el sainete elevado al cubo y esto es lo que es mi amigo Julio Díamente y seguramente la mayoría de todos ustedes y si ahora mismo nos vamos al parlamento cualquiera de los diputados en sus manifestaciones son personajes de Vallenclan actualizados punto y seguido una obra de gran actualidad el esperpento es algo que tiene una actualidad acojonante oh perdón se me está cayendo el bigote y me lo quito esto lo quito esto por ejemplo ¿qué duración van a tener cada película? ¿cuándo se van a emitir? si todo esto se puede decir ya duración de la película y cómo lo va a ver el público en la española supongo esto entra en una cosa que es estupenda verás verás el método estupendo cuando no se sabe qué quiere decir una cosa se mete una palabra esto es una TV movie quiere decir que tendrá la duración que tenga como las TV movies no se sabe cuánto duran pues esto durará lo que dure pero serán aproximadamente 70 75 minutos 80 minutos una película corta para entendernos cada una y se estará lista en principio en diciembre de este año con lo cual entiendo que se emitirá entended que no tenemos todavía parrilla para el año que viene pero en primavera el año que viene más o menos estupendo el día de la noche buena a las 4 de la mañana en la segunda cadena depende de cómo quede otra fecha estupenda me apuntaba la cultísima y entrañable Pilar Bardem sería el 14 de abril día de la república por ejemplo pues aquí hay un golpe un golpe de estado justamente del general Pimbo de Rivera y sería un día estupendo me comprende y luego una proclamación de la república dos fechas estupendas 14 de abril es una fecha razonable en el dosier de prensa tenéis el reparto por cada una de las películas como veis ellos repiten personajes bueno quiero decir hacen diferentes personajes en cada una de las de las tres películas lo tenéis explicado en el dosier al final ¿vale? porque es un poco complicado cada uno hace varios personajes entonces es la única manera de poder desbiosarlo si queréis quedaros los sacamos inmediatamente ahí nos damos una lanza una cosa si saben bien tocar para la banda va como Dios ¿eh? vale si a continuación hay alguna entrevista solicitada pasaremos a hacerla ¿vale? muchas gracias a todos por venir gracias 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 gracias